¿Qué es la raíz cuadrada? Elevar al cuadrado y hacer la raíz cuadrada sí son operaciones inversas. Elevar al cuadrado y hacer la raíz cuadrada sí son, y he puesto entre comillas, operaciones inversas. Bueno, alguien podría pensar que sí que son, porque si tú tienes, por ejemplo, 3, hacemos el cuadrado, tendríamos 3 al cuadrado, que es igual a 9, y ahora, hacemos la raíz cuadrada de este resultado, raíz de 9, obtenemos 3, observa que al elevar al cuadrado y al hacer la raíz al cuadrado, obtenemos el resultado original, 3, pero bueno, esto se derrumba, porque si consideramos, por ejemplo, menos 5, y ojito, no quiero que hagáis bromas, hacemos el cuadrado, menos 5 al cuadrado, que es igual a 25, y ahora hacemos la raíz cuadrada de este resultado de 25, que esto te queda 5, pues nos recuperamos el menos 5, hemos obtenido 5. Eso puede parecer que nos haga ver que elevar al cuadrado y hacer la raíz al cuadrado no sean operaciones inversas. Entonces, tranquilidad, aquí hay algo de siniestro, ¿vale? Mira, operaciones, lo he puesto entre comillas. Una operación, pues puedes verlo como una ley de composición interna en un conjunto, es una aplicación de ese conjunto por sí mismo, del producto cartesiano, de ese producto por sí mismo, en el propio conjunto. Cuando tú operas, tienes dos elementos, por ejemplo, la suma de números enteros, y entonces obtienes como resultado un número entero, cuando haces el producto de números naturales, por ejemplo. Entonces, aquí fíjate, por ejemplo, que al hacer el cuadrado, solamente estamos operando, entre comillas, con un elemento. Operaciones con un elemento. Más bien, aquí lo que tenemos es una función, elevar al cuadrado más que una operación. Entonces, esto de operaciones, pues yo creo que sería mejor poner funciones, ¿no? Y entonces, vamos a ver este embrollo que tenemos aquí, cómo se aclara. Un segundito, que voy a coger el borrador. Borramos esto de por aquí. Y entonces, vamos a poner, aunque después recuperaremos quizás esto de aquí, pues no lo sé, porque estoy improvisando. Funciones. Vale. Y entonces, ¿qué pasa? Si hablamos de funciones, claro. Lo de operaciones y sus inversas, pues yo, eso, pues sí, de la suma, la operación inversa, la resta, de la multiplicación, la división, de boquilla, todo. Ahí se oye. Pero es una definición de una operación inversa, pues no sé yo si... Lo de funciones inversas, sí. Pero las funciones inversas o aplicaciones inversas se obtienen de funciones o aplicaciones billetivas. Ahí está la clave. Y cuando hablamos de funciones billetivas, que lo tenemos que hacer así, pues siempre cuando hablemos de inversas, pues entonces hay que hacer alguna reducción en cuanto al dominio y el codominio de esas funciones que estamos considerando ahí, de elevar al cuadrado y de la raíz cuadrada. Entonces, mira, vamos a considerar la función f de r en r tal que a cada x la hacemos corresponder a x al cuadrado. Entonces, ahora sí, con lenguaje apropiado, matemático, ¿eh? ¿La raíz cuadrada es la función inversa de esta función? Pues bueno, plantearse si la raíz cuadrada es la función inversa o no es la función inversa, pues lo primero, pues tendríamos que tener aquí, para plantearnos su función inversa, su aplicación inversa, una función billetiva. Pero, ¿qué ocurre aquí? Que si nosotros consideramos esta aplicación, sí, elevar al cuadrado es una aplicación, porque cada número real, pues al hacer el cuadrado tenemos un único resultado. Pero esa aplicación no es inyectiva. Si consideras, por ejemplo, aquí el menos uno y el uno, pues ambos te llevan al uno. Al elevar al cuadrado, menos uno al cuadrado, y uno al cuadrado, eso te queda uno. No es inyectiva. Por otra parte, tampoco esto es una aplicación subrayectiva, porque existen números reales que no son cuadrados. Por ejemplo, el menos uno, y alguien dirá, raíz cuadrada es menos uno. Y estamos trabajando en R, como aquí pongo. Entonces, en primer lugar, para poder hablar de raíz cuadrada, tenemos que restringir el dominio y también el codominio de esta función, para que esa función que tenemos ahí sea billetiva. ¿Y qué podemos hacer aquí? Bueno, he quitado eso, ahora lo vuelvo a poner. Bueno, pues mira, aquí, pues claro, nos quedamos para ese juego más uno y menos uno, solo con los números positivos, y también podemos considerar el cero. Que el cero, pues al elevar al cuadrado, pues no puedes hacer el juego ese del más y el menos. Y aquí, pues lo mismo, R más unido cero. Entonces, esto que hemos puesto aquí, a cada x le hacemos corresponder x al cuadrado, sí que es una aplicación billetiva. Es una aplicación, no hay problema en calcular el cuadrado, todo número tiene un cuadrado, y es inyectiva, porque no te sirve el juego del más y el menos. Si tienes dos elementos, de R más unido cero, con el mismo cuadrado, son iguales, y todo número real positivo o cero, pues tiene antiimagen. Existe un número que, al elevarlo al cuadrado, te da ese número. Y entonces, como esto es una aplicación billetiva, vosotros diréis, es que está diciendo cosas complicadas, es que esto es muy difícil, esto lo daba yo en EGB, y no nos moríamos los chiquillos, ni nos volvíamos locos, ni nada por el estilo. Entonces, sí que puedo considerar la aplicación inversa, que iría de aquí a aquí. Lo que hace es a esto, a aquella parte, la raíz cuadrada. Entonces, tenemos aquí, R más unido cero, que es eso de ahí, en R más unido cero, que a cada x le hacemos corresponder, pues, la raíz cuadrada de x. Ya sabes que la raíz cuadrada, pues, se puede ver como un conjunto, con dos elementos, cuando tienes un número positivo, y un elemento cuando tienes el cero, y también lo puedes ver como una función. Pero, para considerarlo como una función, aunque no lo digas, tienes que hacer estas restricciones que estoy poniendo aquí. Y, entonces, bueno, tú consideras esta función, y, efectivamente, esta función de aquí, si quieres, le podemos llamar G, de primeras, pues, esa función G es F menos uno. Entonces, todo ese rollo que nos decían aquí, si al elevar al cuadrado y hacer la raíz cuadrada, no son operaciones inversas. Lo de operaciones es incorrecto. Eso es, pues, hablar sin propiedad, ¿no? Es un poco coaching, ¿vale? Tenemos que hablar de funciones y, haciendo las cosas bien, que como las hacemos en este canal, pues, como puedes comprobar, pues, sí que se tiene que elevar al cuadrado y hacer la raíz al cuadrado son funciones inversas. ¿Te ha gustado? Me alegro.